Tenemos visado. Ya es oficial. Todavía no me lo creo. Ahora sí les puedo decir que tenemos visado americano, nos vamos a ver a mi familia, voy a poder ver a mi mamá, voy a poder ver a mi abuela. Tranquilo que ahora les explico cómo llegamos hasta aquí. El 20 de octubre del año 2020 tomé un vuelo que cambió mi vida por completo. Huyendo de las carencias, el hambre y la falta de recursos que viví en Cuba, los oficiales de migración de la isla me dieron una advertencia que sería más que suficiente para no querer volver a mi país. ¿Por miedo? Pues sí, por eso y por muchas cosas más. Sin apenas despedirme de mi familia, aquel joven de 22 años se embarcó en un vuelo hasta el Aeropuerto Internacional de Cancún. México se convertiría en mi hogar. Fue exactamente un año viviendo en la hermosa Ciudad de México y donde lastimosamente un problema de inseguridad donde casi pierdo la vida me hizo cruzar el océano Atlántico para comenzar de nuevo. Lo único que ya tenía claro era mi capacidad para meter toda mi vida en dos maletas y comenzar de nuevo. Pero esta vez al lado del amor de mi vida. Y es que sí, España se convirtió en mi hogar. Aquí he logrado todo lo que aquel joven ignorante deseaba en una vida en libertad. Tener un hogar, tener un coche, unos amigos, todo lo que alguien puede soñar dentro de una isla cárcel. Pero siempre faltó algo. La familia a la que nunca me despedí. A la que nunca le di un abrazo de despedida. A la que solo le podía decir lo mucho que la quería a través de una pantalla y así pasé dos años. Abrazando a un teléfono. Con el tiempo tenía mis objetivos claros. Y vivir en libertad solo me hacía pensar en algo. Frank, ¿y si logras sacar a tu familia de Cuba? Así fue. Para muchos un riesgo enorme. Pero mi mamá se embarcó en una aventura que trasciende fronteras. Una ruta desde Cuba hasta los Estados Unidos. Fue recorrido que hizo mi madre sola. Atravesando países como República Dominicana, Nicaragua, Honduras, Guatemala, México. Y finalmente la Tierra de la Libertad. Los Estados Unidos de América. Con el tiempo lograron huir más personas. Primero mi prima Emily, mi primito Diego. Luego mi abuela con el parol humanitario. También logré que mi mamá viniera a España. Volver a abrazar a la persona que te dio la vida. Fue el momento más feliz que había vivido desde que me convertí en un inmigrante. En ese viaje, mi mamá me dijo que no perdía nada con pedir un visado e irlos a visitar a Miami. Pero claro. ¿Se imaginan ustedes que sea posible darle un visado a un joven cubano para ir a los Estados Unidos? Suena como una locura, ¿no? Pues el 28 de agosto de 2023 tomé cartas sobre el asunto. Pedí el visado. La lista de espera era de casi un año. Pero por cuestiones de la vida, el consulado de los Estados Unidos en España me mandó un correo para adelantar mi cita. Para mi sorpresa. Bueno, en realidad no fue una sorpresa porque las madres siempre saben lo que dicen. Pero mi visado fue aceptado. Por otro lado, hoy estamos a martes y yo tuve la cita en el jueves. Es decir, han pasado cuatro días. Para recogerla me dijeron que tenía que ser entre dos y seis días hábiles. Y me lo mandan justamente aquí a correos en el centro de Madrid. Tengo que venir a recoger con alguna identificación. Es como funciona. También tienen un servicio que te lo manden a tu casa. Pero bueno, yo eso ni me lo plantee por lo imposible que lo veía. Pero ya les contaré a ver qué tal. Ya estoy esperando aquí adentro. Me tocó el ticket R124. Debe salir justamente por aquella pantalla. Y ya me avisan para que lo recoja. Entonces nada. Ahora solo queda esperar. Bien, esto. Hola, buenas. A ver, ahora sí. Acá lo tenemos. Estoy a punto de abrirlo. Creo que aunque me dijeron que sí. Creo que todavía tengo como el nervio de que sea que no sabes. Por lo menos no hay más nada dentro de la hoja. Tenemos visado. Tenemos visado. Todavía no me lo creo. Ahora sí les puedo decir que tenemos visado americano. Nos vamos a ver a mi familia. Voy a poder ver a mi mamá. Voy a poder ver a mi abuela. Voy a poder estar con mi familia. Todavía no me lo creo. Si yo voy donde me quedo porque me acaban de dar un visado. No te puedo creer. Su visa está aprobada. Mentira, yo no te lo puedo creer. Te lo juro. Lo estoy jugando. Su visa está aprobada. ¿Cuándo vas a venir? Ay, papi, yo no puedo creerlo. Yo salí ahí que yo no me lo creía. ¿Cuándo te la van? La semana que viene ya la recojo. Dios, cómo poderoso. Nos vemos en Miami pronto. Ay, yo no puedo creerlo. ¿No estás contenta? No me estás jugando. Mamá, su visado ha sido aprobado. Es que me tiene sorprendida. No te puedo creer. Aquí está. Su visado ha sido aprobado. Mira. Tengo los documentos aquí. Wow, no me gusta. Aquí se frota. No, no. Así que pronto nos estamos viendo. ¿Qué pasa nada? Parece que no quieres enterarte que me dieron la visa para Estados Unidos. No sé. ¿Quién fue hoy? Me cambiaron la fecha. Bueno, no te creo. Su visado ha sido conseguido. Oh, my God. Visado aprobado. ¿Qué puedes venir? Cuando quieras. Ay, no te puedo creer. Hola. Oye, ¿qué haces? Nada, tía acabas de entrar. Mi hija te iba a preguntar, ¿cuándo mami vaya a dónde se va a quedar? ¿Contigo? Claro. Tú no me puedes dar un huequito porque me acaban de avisar para Estados Unidos. Mentira. ¿Y por qué tú no lo habías dicho? Me lo acaban de dar hoy mismo. Ay, no te puedo... ¿Y vas a venir? Ven mañana para llamar a los 15. Tengo que recogerlo la semana que viene. No te puedo creer. Era para agosto y me mandaron un correo. Eso nos dijo que si quería adelantar la cita y le dije que sí. Y aquí la tengo. Aleluya. ¿Ya se lo dijiste a tu mamá? Sí, la llamé. Estoy llamando ahora a individuo a pedirle y así se lo diciendo a todo el mundo. ¿Y qué te dijo tu mamá? Como loca, pero estoy de raro y todo. Ay, no te puedo creer. Sí, Dios mío. Así que pronto estoy ahí. Amigos, ha llegado el momento de decir adiós. Pero... Tranquilitos, ¿eh? Que solo me voy unos días. ¿Creen que sería capaz de traicionar la jamón serrano, la tortilla de patata o una caña? Realmente me creían capaz de dejar a un lado el amor de mi vida, mi hogar, mi familia castiza y mis amigos. Ni de coña. Y sí, ya pudo volar a la tierra a la libertad de manera legal, sin miedo. A la tierra a la que muchos cubanos sueñan llegar y donde muchos otros han perdido la vida en el intento. Damas y caballeros, abronchicen los cinturones que el vuelo UX-097 de ir a Europa está a punto de despegar. Destino final, la ciudad de Miami. Miren, realmente no sé cuántas veces he intentado grabar ya la presentación de este video. Creo que se me está haciendo un poco de bola, pero ha llegado el día. Y es que a ver, como puedes fijarte detrás de mí, se encuentran dos maletas y esto solamente puede significar algo y es que nos vamos de viaje. Si se me preguntan por la fecha exacta, hoy es viernes 22 de marzo. Hoy creo que se va a cumplir el sueño de un joven cubano, poder visitar a su familia, poder viajar de manera legal a los Estados Unidos, poder hacer turismo, poder conocer el país. Siento que también estoy como un poco nervioso, creo que no logré dormir bien por la noche. Y un lado creo que son los nervios y la emoción, creo que es una mezcla constante. Que por cierto, hace poco le puse por mis historias de internet sobre las maletas que mandaron mis amigos de Level 8 y les tengo que decir algo. Esas maletas de detrás son una maravilla. Y es que mira, yo siento que realmente necesitaba un par de maletas buenas, que sean cómodas, que sean fáciles de trasladar. Y creo que estas lo tienen, más que nada porque por ejemplo, miren, para los viajes por Europa, que suelen ser viajes por ejemplo más cortos y que no requieren tanto equipaje. Siento que esta pequeña acá es una maravilla, es muy compacta, pero siento que almacena muchísimo espacio. Y el hecho de que la trabilla sea a todo lo ancho, es la maleta carrion perfecta. Y ya después si quieres pasar por ejemplo a la maleta más grande, como el viaje que vamos a hacer, un viaje que requiere irse a otro continente, muchos más días, más equipaje. Creo que esta también es una maravilla. Y me gusta que las dos estén combinadas, que sean cómodas y están a la misma altura. Y si me gusta por ejemplo las cosas que más me han gustado, que más valoro, yo creo que número uno, diseño. Siento que son maletas muy bonitas, dos, materiales, se ven resistentes, se ven fuertes. Es la primera vez que voy a estrenar la grande, pero la pequeña ya la he estrenado en dos viajes y no se hacen una idea. Número tres, ruedan de maravilla. Creo que esto es algo básico, yo necesito que una maleta ruede bien por el aeropuerto, que corra bien, que se deslice. Y que no me haga atrasarme ni perder tiempo si voy un poco lento a mi vuelo. Y creo que ya por último, son posiblemente las mejores maletas que existen en el mercado actualmente. Y para ustedes que están viendo esto, les voy a dejar un link en la descripción, ya que me dieron un código para que obtengan un 15% de descuento. Así está muy bien, así se ahorran un dinerito y pueden adquirir estas maletas que son joyas. Bueno, oficialmente hemos llegado al aeropuerto, ahora tenemos que hacer el check-in para facturar la maleta. Entonces solamente nos vamos a llevar esta pequeñita de mano y esa grande para las cosas de los dos. Junto también con las mochilas. Entonces creo que ya estamos listos, ya las iré contando. Bueno, breve actualización, ya revisaron mi pasaporte, comprobaron el pisado y le pusieron este sede de aquí, que dice 22 de marzo del 2024. Y ahora justamente estamos esperando para documentar la maleta grande. Creo que más que nada ahora es cuando empiezas a sentir los momentos de tensión, que es cuando empieza la cuenta regresiva en realidad. Es cuando ya queda mucho menos, ya el tiempo se va haciendo cada vez más cortito para que llegue ese momento. Ya hablé por la mañana con mi mamá, con mis primas, todo el mundo está como... Bueno, finalmente conseguido, ya hemos logrado hacer el check-in, ya pusimos la maleta por abajo y ya tenemos pase de agotar. Creo que cada vez es más oficial, ya nos desearon un buen viaje, que la pasemos bien. Así que nada, ahora simplemente vamos a pasar el filtro de seguridad y también salir de la Unión Europea. Entonces nos van a sellar el pasaporte ahora nuevamente. Por lo general los vuelos dentro de Europa no te dicen absolutamente nada, pero ya ahora para salir. Sí creo que tendremos que pasar un control. Bueno, ahora sí comienza oficialmente la aventura. Ya estamos camino al avión. Ya pasamos todo bien, todo bien con el tema del pisado, documentando la maleta. Lidiendo de España igual, no nos preguntaron absolutamente nada. Nosotros nos vamos de vacaciones, presenté mi pasaporte, mi residencia y ya estamos listos. Ahora creo que estamos pasando posiblemente de las zonas más bonitas del aeropuerto de Madrid, que es todo este pasillo de colores. Fijan es bastante popular por todos los colores que tiene y acá estamos. Ya me están escribiendo, ya me están escribiendo que se levantaron, mi mamá, todo el mundo está como pendiente de mí. La gente quiere saber qué tal va el viaje. Pero bueno, queda una corta película. Estoy emocionado y más que nada estoy tranquilo, si les soy sincero. Pero bueno, nada, ya quedan menos para ver a mi familia, para comenzar ese viaje. Así que nada, ya la seguiré documentando. Bueno, tampoco les he contado, pero este viaje también es muy importante para Alejandro. Alejandro estudió en los Estados Unidos inglés y viajaba todos los años, tiene muchísimos amigos allá. Y desde que yo me vi en España, como sabía que yo no podía ir a los Estados Unidos y que mi familia estaba allá, él no ha viajado más a los Estados Unidos. Entonces, después de dos años, es un viaje que vamos a hacer juntos también, justamente también a la ciudad de Miami, aunque haya estado, pero esta vez para ver a mi familia. Entonces, va a ser como muy importante, ¿no? Es como cuando hace dos años fuimos a México y estuvimos todo el mundo juntos y demás. Creo que ahora toca lo mismo y también se va a ver un papar un poco de mi familia en Miami, ¿no? O sea, a ver qué le transmite a Yalía ese cubaneo, a ver cómo lo recibe, cómo lo trata. Ya les iré contando en próximos videos también como sus reacciones a todo el tema Cuba, porque me han dicho que ir a Miami es como estar en Cuba. La gente, la comida, el ambiente. Entonces, creo que eso también va a estar bien. Por cierto, ¿sabes quién se está preguntando? Hora estimada del vuelo son 9 horas con 45 minutos, aunque tengo la ligera sospecha que vamos a llegar mucho más temprano. Supuestamente salimos de aquí, de Madrid, a las 3 y 20 de la tarde y llegamos allá a las 8 y 20 de la noche. Pero a través de una aplicación que yo tengo, me dice que posiblemente lleguemos unos 45 minutos antes, así que recemos y que salgamos rápido también del aeropuerto. Bueno, ahora sí, solo lo que queda es esperar. Yo creo que lo que nosotros vamos a hacer es aprovechar para comer algo. Nos compramos estos sándwiches. Que por cierto, los precios del aeropuerto, bueno, de todos los aeropuertos en general son carísimos. Así que yo creo que nos estamos haciendo ya desde antes de llegar una pre-idea de precios de Estados Unidos. Creo que eso es lo primero que me ha comentado mi familia. Precios en Estados Unidos en comparación con España. O sea, conozco mucha gente que ha venido y a España se le hace muy barato viniendo desde Estados Unidos. Y eso que Madrid últimamente su precio ha aumentado bastante en comparación con otras ciudades de España. Pero bueno, nada, nos comemos un sándwichito y para el avión. Bueno, yo me atrevería a decir y estoy casi que seguro que ese justamente que está ahí es el avión de ir a Europa que nos va a llevar hacia Miami, un Boeing 787. ¡Ay, no jueguen! ¡Ay, no jueguen! ¡Ay, no jueguen! ¡Ay, no jueguen! ¡Blaaah! 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 ¡Blaah! 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 ¡Gracias! 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 ¡No te dejan entrar más en baña! ¿Tras porras? ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Pero has comprado? ¿Quieres comprar? ¿Quieres? ¿Qué es eso? Tan bello El tío está más grande que él No, 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 no No, 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 no 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 No, no No, no Es así Pan con jamón Y pan con bistec ¿Esto es pan con bistec? Pan con bistec ¿Cómo se llama ese lugar? Pan con Tu pan Tu pan Lo que no puedo querer es que estemos todo el mundo aquí Pero bueno Métela, métela ahí Aquí Alejandro probando pan con bistec por primera vez Sabe exactamente igual que pan con bistec de Cuba El son de Cuba El son de Cuba traigo yo Apurense que el son llegó El son de Cuba El son de Cuba traigo yo Porque la fiesta ya empezó Ya empezamos a fiertar mamita Ven, ven y juntos vamos a bailar La fiesta sigue todas las noches Ven, ven y juntos vamos a gozar Que me diga que te tenía una sorpresa No, 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 no